Hoy te he echado en el olvido Ya no te quiero ni pensar Dicen que la curiosidad mató al gato Pero tú eres una gata dura de matar Esta canción que aquí exhalo Mañana será lo que vas a respirar Y aunque cada uno de mis recuerdos Te quieren aniquilar cuando te ven pasar Pero hoy, pero hoy Hoy te he visto Hoy te vi En mis sueños y por ahí Como si fuera la última vez 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 Mi cerebro te quiere aniquilar Mi memoria te quiere asfixiar Mis ojos quieren ser balas Que primero por tus senos quieren penetrar Mis pensamientos Son mi única arma nuclear Y esta canción que aquí exhalo Será lo amargo que mañana vas a respirar Pero hoy, pero hoy, hoy te vi Hoy te vi en mis sueños y por aquí Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Hoy te he echado al olvido Yo no te quiero ni pensar Dicen que la curiosidad mató al gato Pero tú eres una gata dura de matar